Bueno, y en las últimas horas se dio a conocer la decisión de los Estados Unidos respecto a la ayuda financiera que le estaba dando a Ucrania ante la guerra. A propósito de esta situación, Volodymyr Zelensky tiene que buscar nuevos aliados para poder hacerle frente a Rusia. Y es así que se reunió en las últimas horas, así en la capital de Ucrania, en Kiev, junto con Rishi Sunak, quien es el primer ministro británico, para buscar el apoyo del Reino Unido. Tiene que sostenerse, justamente acá, cuando ya está por cumplir dos años del inicio de la guerra, en el frente de la batalla. Y por eso necesita el apoyo, no solamente de palabra, sino también el económico. Ucrania logra apoyo militar, entonces, del Reino Unido, luego de la reunión. Entre quienes estamos viendo en pantalla, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Y el primer ministro de Ucrania, Volodymyr Zelensky,